Noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha demostrado una fuerte preocupación. Maduro no tendrá representante en la reunión en Panamá sobre migración. Estados Unidos no lo invitó por antidemocrático. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. ¿Por qué debería de estar despreocupado Maduro y su régimen? Porque en estos días ha estado teniendo acercamientos con el gobierno de los Estados Unidos, inclusive diálogos y ya tal vez por esto el régimen entendía que podría ser partícipe de todas las actividades y también actividades ligadas a los derechos humanos y que se le podían invitar, pero ya vimos que no. Todavía Estados Unidos le está dando bastante agua de beber al régimen. Vemos que tal vez la inteligencia está funcionando. En cualquier momento Maduro podía caer arrestado. El líder del régimen llamó a erradicar las prácticas esclavistas del sistema capitalista. Maduro hizo un llamado muy preocupado a erradicar supuestas prácticas esclavistas del sistema capitalista, pero a ellos les encanta disfrutar como Delsi Rodríguez utilizando unas sandalias o zapatillas valenciagas que son muy caras. Las vestimentas de quienes están en la cúpula dictatorial son en dólares y bastante caras que vemos como un venezolano tendría que trabajar toda su vida para poder ponerse una prenda de la que ellos usan y por eso están preocupados porque les van a quitar todos sus lujos y muchos de ellos están corriendo el riesgo de ser arrestados y enviados a Guantánamo o la prisión en Estados Unidos, donde se encuentra el Chapo. Ningún representante del régimen de Nicolás Maduro acudirá a la reunión ministerial sobre migración que se celebrará en Panamá el 19 y 20 de abril. Así lo dijo el jefe de Latinoamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nicolás. El régimen de Maduro no asistirá a la reunión ministerial, manifestó en una conferencia de prensa Nicolás, quien al ser preguntado sobre si el ejecutivo venezolano había sido invitado, contestó no, que yo sepa. Pese a no acudir a la cita, Nicolás reconoció que uno de los mayores desafíos migratorios a los que se enfrenta a Latinoamérica y el Caribe tiene que ver con Venezuela, ya que uno de los 5 millones de venezolanos han tenido que emigrar o buscar asilo en el continente americano en los últimos años. Obviamente, la falta de acceso a oportunidades, democracia, derechos humanos y estados de derecho dentro de las fronteras de Venezuela ha hecho que muchos venezolanos tengan que votar con sus pies e irse del país, consideró Nicolás. A la reunión en Panamá han invitado representantes de 20 gobiernos de Latinoamérica, esto con el objetivo de crear un marco de gestión de migración en el continente. De acuerdo con lo destacado por Nicolás, la reunión ministerial en Panamá supone la antesala a la novena cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos, el 6 al 10 de junio. Si a Maduro lo invitaban para esta antesala, pues él iba a tener aspiraciones para pisar Estados Unidos. Ya vemos que porque se hayan realizado algunos tipos de diálogos, no quiere decir que a Maduro ya lo dejaron en libertad y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, este Departamento de Justicia mantiene la orden de captura por la cabeza del líder del régimen. En todo caso, consideró que el continente americano mantiene un compromiso con la defensa de la democracia, sobre todo a través de la Carta Democrática Interamericana de Organización de Estados Americanos, OEA, y un instrumento jurídico aprobado en el año 2001. Sin llegar a decir si Cuba y Venezuela estarán invitados, Nicolás adelantó que los participantes claves de la Cumbre de las Américas serán aquellos países comprometidos con la democracia. Pero vamos a estar observando que si invitan al régimen y que se invitan a Cuba a estas reuniones, lamentablemente vamos a tener que mantener la fe de que esta dictadura vaya a caer, pero no confiando en que este gobierno de los Estados Unidos lo pueda hacer. La Cumbre de las Américas se reúne cada tres o cuatro años a los jefes de Estado y gobiernos del continente. Si Maduro llegara a pisar los Estados Unidos, sería arrestado inmediatamente porque eso es lo que mantiene la ley, la justicia y la orden de captura que está sobre la cabeza del líder del régimen. Nicolás Maduro, muy preocupado, llamó con motivo del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Eso fue el pasado sábado. Pidió erradicar las prácticas de ese tipo que son implementadas según el líder del régimen por el sistema capitalista. Hago un llamado a la conciencia de los pueblos para erradicar de una vez por todas las prácticas esclavistas del sistema capitalista. Escribió Maduro en su cuenta de Twitter, donde además pidió unir esfuerzos por el sano desarrollo y los derechos de los niños y niñas. Por su parte, la Fiscalía de Maduro rechazó contundentemente toda forma de abuso y explotación contra la integridad de los niños y niñas del mundo. Ahí vemos a un Maduro criticando al sistema capitalista y ligándolo al sistema esclavista. Pero sabemos que quienes están sufriendo en estos momentos son los niños venezolanos y sabemos cómo han salido en las noticias, cómo han terminado algunos niños y niñas en hechos lamentables y difíciles. Sabemos lo que sufren los padres y más de 5 a 7 millones de venezolanos que han tenido que escapar buscando un futuro mejor. Pues si se va a hablar de la defensa de los niños, hay que ceder el paso. Maduro debería de salir de esa cúpula dictatorial y dejar que nuevas caras, nuevas imágenes gobiernen, pero que quieran el bien de Venezuela. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.